Muy buenas, bienvenidos a Bajo Primera, aquí estamos, un programa más, un programa menos, Albert Peñarroya, Ramón Sulepadró, y nos vamos directos, yo creo que la mejor cosa, la mejor forma de empezar un programa es con la sección de Ramón, porque se está convirtiendo una de mis favoritas, lo del futuro, ¿es el futuro? ¿Ya está aquí? El futuro ya está aquí. No creo. No creo. El futuro ya está aquí. Vamos con la entradilla, por favor. El futuro. El futuro. Ya está aquí. Ya está aquí. No lo creo. Esta vez vamos a poner serios. Ah, vale. Serios. Ahora esto se ha convertido en un programa de investigación, programa de rigor, no, jamás. Vamos a, sí, un poco serio, porque el título de la sección es el futuro ya está aquí, no lo creo. Esta vez es el futuro ya está aquí, espero que no. Espero que no. Ah, amigo. Espero que no, espero que no. Ya, ya, ya. Ya veo, ya te veo. Alex, Alex, no me hagas spoilers, que por la pantalla pasas cosas, entonces pierde la gracia, tío. ¿Os gustaría jugar al juego del calamar Real Life 24-7? ¿Por qué sí? ¿Qué os parecería esto? Pero moriendo. Jugar a un juego, jugar a un juego constantemente, vuestra vida es un juego. ¿Con riesgo a morir? Bueno, de... Bueno, como la vida, ¿no? Claro, es un matiz importante, que lo dejas ahí como al aire. Quizás sí. No, yo con riesgo a morir no. Es que, Tony vive en la comodidad de siempre eterno. Pero será sinvergüenza. Pero si estás jugando a la vida y te vas a morir. Que se va por la calle mirando obras. Tú sí que eres la comodidad. Albert, un día nos tienes que explicar cómo andas tú por tu barrio. Con la mano en la cintura. En jarra. Y mirando así, poco a poco, diciendo caray, la juventud, ¿eh? Pues en China tendrías una mala puntuación. Vamos a ver este vídeo. Una mala puntuación, ¿eh? Ya se ha puesto en práctica en varias ciudades. En China, ¿esto qué veis? ¿Qué es esto? Estas son cámaras que están por algunas de las ciudades chinas, ¿de acuerdo? Y asignan un número a cada persona, a cada ser humano, a través de unas aplicaciones que te obligan a tener en el móvil. Y tienes una puntuación como ciudadano. Aquí veis, en la A, ¿vale? Que tienen un número de puntuación. Y te van dando puntos según lo que hagas. Voy a explicar. El gran hermano chino. Va, va, va. Desarrolla, desarrolla. Esto ya es una realidad. Es decir, hay cámaras por toda la ciudad. Te pillan la cara y dicen ah, tú eres fulanito de tal, tienes el número tal. Muy bien. Paso de cebra. Te esperas a que esté en verde. Muy bien. Tenemos un puntito. Bien, perfecto. Tal. No has cruzado en verde, cruzado en rojo, te quitamos un punto. Ah, pero está bien. Cuidado. A mí me gusta. Cuidado. A mí me gusta. Cuidado, eh. Es que tú sabes que yo soy, y si a mí me lo criticas mucho, yo soy siempre por ir a favor de obra. Es decir, ¿qué está marcado? ¿La ley qué marca? Sí. La ley marca esto, ¿no? Pues vamos a hacerlo. ¿Por qué cuesta tanto? Es que nos complicamos la vida nosotros mismos. Ya está marcado. Olvídate. Ya está marcado. Bueno, bueno. El caso es que en China hay una aplicación obligativa de tener en el móvil que te puntúa. Pero, ¿qué es lo que puntúa? Vamos a verlo. Vamos puntúa las siguientes cosas. Por ejemplo, ¿quieres una persona que tiene mayores a su cargo y te ocupas de ellos? Puntúa a favor. Bien, correcto. Exacto, perfecto. ¿Qué criticas al gobierno en redes sociales? Mal. Te puntúa mal. ¿Eh? ¿Qué exhibe signos exteriores de riqueza? Quiere decir, te compras un... Ostentar, ¿eh? Lo que es ostentar. Exacto. Pero es un reloj chino. Bien. Es de Aliexpress. Es bien. Pero de repente es un reloj suizo. Mal. ¿En serio? Menos puntos. Te baja puntos. Sí, 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 sí. Esto es así. Sí, sí. ¿Y en qué revierte la sociedad? Está como feo, ¿no? Pero esos puntos tú dices, bueno, de la suda. Tengo más puntos, menos puntos. A mí que me vea. Sí te da. Sí te da. Porque te dan... Porque te dan cosas. El recibo del agua, ¿eh? Te dan muchas cositas y, sobre todo, crédito. Crédito. Y derechos. Espérate, que me está petando la cabeza. Sí, 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 sí. Crédito y derechos. Crédito para qué o crédito dinero. Tú vas al banco y dices, oye, que quiero 10.000 euros. ¿Para qué lo quieres? Para lo que me dé la gana. Cuidado. ¿Qué crédito social tienes en tu app? ¿Cuántos puntos tienes en tu app? Y dices, pues tengo 100.000. Vas mal. Delincuente. Te vamos a dar 2.000 euros y vas que te la chutas. Pero dices, no, tengo 300.500 y dices, oye, te lo digo 2 más. Cruzo en verde y cuido de mi abuela. Crédito asegurado. Pues no está mal. A bocajarro. O sea, es un poco los likes de Instagram, pero reales. Exacto. Pero es el gobierno que te está controlando, ¿eh? El gobierno que te está mirando. A mí no me parece mal, ¿eh? Bueno, soy un ciudadano modélico. Me parece muy bien porque me darían todos los créditos del mundo. ¿Qué opinarán los chinos, algunos de esto? Porque lo que es lógico es que los chinos, algunos digan, eso está bien, como Tony, que es ahí un poco un esclavo del Estado. Yo voy por la ley. O como Albert y yo que somos un poco piratas y dicen, ay, déjame, déjame pa. Bueno, ellos si me dan crédito hablo bien de quien sea, ¿eh? Si te van a elegir, hablo bien hasta de Cofidis. Hasta de mi madre. Pues vamos a ver lo que opinan los chinos. Vamos a ver el volumen. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos... No he escuchado nada porque me he imaginado que eras tú poniendo las tres voces todo el rato. Si todo el tiempo así. Me he imaginado que era él poniendo las tres voces. Pero esto tiene secretos. O sea, dicen, hostia, me están controlando, me hacen un reportaje a ver si va a ser una trampa del gobierno comunista. Hablo bien. Obviamente. Obviamente. Obviamente lo habéis visto, ¿no? ¿Cómo creéis que se consigue salir en la cartelera de los cines en China? Pero esto ya es otro tema, ¿eh? No. ¿Cómo se consigue? ¡Guau! ¡Cómo he helado, eh! Es un espectáculo, tío. O sea, una película, una producción. Tú vas al cine y quieres ver tu cara ahí. Una superestrella. ¿Cómo lo haces, tío? Pues primero haciendo la película, ¿no? Y poniendo pasta en promoción. Vale. No sé, poniendo una bandera del gobierno chino detrás. Es que no sé. ¿Sí? Por ejemplo. Vamos a verlo. Direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos. Deben pagar el precio. No reembolsar. Es normal pagar las deudas. De lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. En la lista negra. ¿Qué te fijas? Bueno, pero es que a los que deben dinero, yo los tendría en una lista, pero larga, ¿eh? Pues esto es la cartelera del cine. O sea, cuando tú vas a los megacines chinos, ahí están las cabezas de estos pobres señores ahí diciendo, este señor debe dinero. Me parece bien. ¿Te parece bien? Una auténtica pesadilla. ¿Es una lacra social? Una auténtica pesadilla. Está volviendo a la edad media, pero en pantalla. Si es el cobrador del frac aquí de toda la vida, pero puesto ahí sin que te persiga. Imagínate que tienes... Una mala tarde la tiene cualquiera. Hombre. Y sales en el laurel de Cornella o en el explau de Cornella tu cara porque estás pasando un mal momento. Claro, Toni, Toni. ¿Estás pasando un mal momento de qué? Toni, pues financiero. Debes dinero a alguien porque tu situación... Claro, imagínate que de repente... Hay casos y casos, ¿eh? Pero hay gente que debe ya por su modo de vida. Pero es que aquí estamos diciendo que ya no es un tema de modo de vida. Es un tema de que tú, si debes, ya sales. O sea, en la aplicación pone, este señor debe tanto, pues sales en el cine. Yo entre que tres se fastidien que están pasando un mal momento y el resto, los que deben dinero de verdad, salgan, yo me quedo con los que salgan, ¿eh? Sí, es vengativo, ¿eh? Sí. Ay, ahí la venganza. Me debe dinero mucha gente, Ramón. Y se nota. A mí no me mire. Por lo que sea, se nota, ¿eh? Y se nota. A mí no me mire. ¿Qué ventajas tienes? Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Sí, eso está muy bien, pero en China no te puedo decir de fiesta. Hombre, sí, si tienes los puntos suficientes, sí. No, porque no la paga el Estado. Por lo tanto, para ir en bus y para ir a la biblioteca. ¿Qué ventajas son esas? Ninguna. ¿Qué ventajas? ¿Puedes ir a la biblioteca? Biblioteca y bus gratis. Perfecto. Pero si la biblioteca ya tendría que ser gratis. Eso es verdad. Es el problema de China. Tendría que ser gratis. Yo no lo veo mal. O sea, tú estás criticando esto y yo no lo veo mal. Yo lo critico muchísimo. Esto de que te miren por la calle, sepan por dónde vas todo el rato. Pero si te miran por la calle igualmente, Ramón. Pero porque soy muy guapo. Pero aparte de esto, aparte de esto, yo me lo digo yo solo, pero aparte de esto me parece fatal. Me parece fatal. Vamos con el caso flagrante de un periodista, que es con el que quiero acabar, de un periodista que, obviamente, pues investigaba el gobierno chino, investigó un caso de corrupción y lo sacó por todas partes. Y no le debía dinero a nadie y le dejaron sin un duro y sin poder viajar, sin poder salir del país. Vamos a verlo. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Una escuela privada, ¿qué dices? Una escuela privada. Es el RAE. La del Estado, sí. Es el RAE y el ASNEF, ¿eh? Exacto. No te dejan hacer nada, ¿eh? Entonces, lo curioso de este señor es que cuando se hizo este reportaje, es un reportaje que se hizo en Francia, cuando se envió la información al gobierno chino para decir, hemos grabado esto, sacaron a este señor de la lista negra. ¿Ah, sí? Sí, lo sacaron para no quedar mal ellos. Pero no son tontos tampoco, ¿eh? Y al final del reportaje se explica que este señor a día de hoy ya no está en la lista negra porque, como comunicaron que habían hecho este documental, pues lo sacaron por la gracia de Dios. Lo curioso es esto, que si criticas al gobierno, te quitan la posibilidad de comprar pasajes para salir del país. Yo eso lo veo mal. Ah, bueno, gracias. Claro, no, no. Gracias. Pero que hay cosas positivas en esa aplicación, sí. Sí, ¿eh? El hecho de los puntos por cuidar a tus mayores. Intervencionismo, sí, pero no mucho. Por cuidar a tus mayores. El hecho de que te den puntos y pases gratis en los autobuses. Por cuidar a tus mayores. Eso es realidad en Alemania. Por cruzar en verde, por no saltarte semáforos con el coche. Por todas esas movidas. Pero eso es una realidad en Alemania, por ejemplo. En Alemania, tú por cuidar a tus mayores, te dan un crédito social que es una paguita. Y tú con eso, pues puedes, en lugar de trabajar toda la jornada entera, trabajar media jornada y cuidar a tus mayores. Eso lo veo bien. Y al que tiene deudas, a los fines hay, pero no así en pequeño, no. Pantallas grandes. O sea, antes de la película, ¿sabes? Los trailers esos que te ponen de otras películas, pues solo caras de gente que debe de dinero. La verdad es que es una fiesta de ir a China al cine, debe ser la hostia. Y de ver dinero en China es un espectáculo. Nos vamos a Pugli dos minutitos. ¿Y qué llega? Xavi Guzmán, ¿no está con nosotros? Sí. Ha venido ahí que parece Jack Sparrow, ¿eh? Está guapo el tío, ¿eh? Sí, señor. Venga, va, continuamos en Bajo Primera. Ahora nos vamos a Pugli dos minutitos. Chao. Vivimos con la imaginación. Con la inquietud de crear. Sentimos el arte en cada pincelada. En cada palabra. En cada tono. Vivimos la pasión del cine. Dirige tu sueño. Practica 35. ¿Te imaginas una farmacia frente a tu casa? Y al mejor precio. Entra en www.farmaciacalabria.com y en un clic te enviamos a casa los productos que necesites. Pago 100% seguro y envío en 24-48 horas a toda España. Disfruta de un 5% de descuento en toda la web con el código Bajo Primera 5. Farmaciacalabria.com Tu parafarmacia online al mejor precio. Ademas. Un poco de recorso de la ayuda. Ademas. 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 Ictiva, tu gimnasio online Continuamos en bajo primera y está con nosotros, ya ha llegado aquí ¡Qué rápido! Es un espectáculo ¡Xavi Bumar! ¡Muy bien! Hacía días que no venía, ¿no? Sí, bueno, 15, ¿no? Se me ha hecho más largo Dos semanitas Dos semanitas solo Y tres ¿Tres? ¿Tantas? ¿Tres? Ha habido estado de baja Ah, no, que te fuiste a París, claro ¡Ah, amigo! ¡Eh, mal menor! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Buena zona para hacer su marinismo, ¿eh? París En escena, sí En escena, ¿eh? Porque fuimos seis y nos pusimos malos cuatro ¿De verdad? De cenar, de verdad Pero malos, malos, malos Pero es que a ver la cuenta, ¿no? Dijiste usted, con la mierda que he cenado es lo que he pagado Pegan fuerte ¿Pero qué tirasteis de ostras y tal? No, 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 no ¿Ostras de escena, eh? No sabía decir dos que no sé De escena ¡Ugh! Súper lica Malico nos pusimos cuatro Pero hubo algo que os sentó Un steak tartar que tenía muy mala pinta Bueno, es que en francés De hecho, oía muy Se oía muy Mira, yo tengo una teoría Xavi ¿A ti te siento mal la comida? Sí Mira que tengo un estómago fuerte Vale No sé si os ha pasado Abro el consultorio, ¿vale? Ahí va Dale Cuando algo te sienta mal ¿Perdona, esta sección ahora mía? Sí, pero se la ha fumado Recuerda que el otro día te dio la opción a que dieras No, no, no Y yo Y yo Y yo Y yo Amo rápido o soy muy lento, Xavi El tema es Yo que sé Vienes de una comida, de una cena Ostras, me duele la tripa Estoy digeriendo mal Pero no sé exactamente lo que es Yo lo que hago Es un resumen de todo lo que he ido comiendo Y cuando, yo que sé Sí, es verdad El steak tartar Me viene Es el asco Digo Es eso Intoxicado Cuando sube el repechito, ¿eh? Sí, en cambio yo digo Yo que sé Las tostaditas con aguacate Bien El postre Bien Pero digo, el steak tartar Ya sabes que ha sido eso Acidez Es verdad, ¿eh? Es una tienda ¿Ves? Que el steak tartar es peligroso Es muy peligroso, ¿eh? Si está poco este malo Tenía además una pintita ya un poco sospechosa Y lo comerabamos Y lo comerabamos Había hambre Y lo comerabamos Tú fuiste De a 18 pavos, ¿eh? Carne cruda, ¿eh? Carne cruda Que dice A ver, tampoco te la has currado mucho Pero bueno Pero tú fuiste uno de los que caíste malo Caí, caí Lo que pasa es que fue muy curioso Porque me puse muy malo por la noche Pero al día siguiente Es como si no me hubiera pasado nada ¿Por qué echaste? Tuve fiebre, tuve escalofrío No, no Nada Y el resto El siguiente me levanté ¿Tu mujer también cayó o no? Fue la única que no cayó No comió tanto, a lo mejor No comió, Stig Tartar no comió Ah, claro Ya lo tenemos ahí Creo que está claro Qué lista es, ¿eh? Stig Tartar Vale, va, pero no vamos a hablar de comida Y de Stig Tartar Sino vamos a hablar de fútbol Deporte Bueno, sabes que vamos a hablar de fútbol Y que también mezclamos con un poquito De tema de música Sabéis que trago saludos Sí Ah, claro Pero esta vez me he decantado en este programa Por saludos de gente de la música Bien Vamos a poner una primera Y yo te lo agradezco Venga, pues para cambiar un poquito Desde los Méxicos Lindos Una servidora Quiere enviaros todo el éxito Apoyo Mucha mierda A todo el equipo de Bajo Primera Sí, no os equivoquéis de piso Bajo Primera Y en especial Para el campeón majísimo Y simpaticísimo Xavi Guzmán Ahí teníamos ahí Nueva Canta la Piedra Ganadora de Ote En su segunda audición Una tía espectacular Que ahora está en México triunfando ¿Está en México? Está en México ¿Podemos hacer un zoom con ella Para ver cómo está? Segurísimo y sin problema ¿Sí? Maravilloso Qué guay, tío Segurísimo es una tía Espectacular, encantadora Majísima La conocimos en Madrid En un concierto con Romy Qué guay Y desde ahí fue flechazo Y ya está ahí en México Ya estoy triunfando Como la Coca-Cola Qué guay Hay que irse Hay que irse fuera de España En muchas ocasiones para triunfar ¿Crees que es así o no? Sí Lo digo como manager también De Romy Low y demás Sí ¿Tenemos complejity aquí de lo nuestro? Yo creo que de siempre De toda la vida ¿No os habéis dado cuenta? Pero no son la música No son la música Creo que en general En general, ¿no? En general En científico Y a nivel de lo que quieras La gente al final se acaba marchando Y a nivel un poquito más mundano Te ponen un negocio debajo de casa Y el vecindario no va No, exactamente Se va a tres calles o cuatro Es como a este de aquí abajo No le voy a dar mi dinero Exactamente Pues yo creo que pasa un poco lo mismo Oye, chico ¿Nos vamos a Colombia a hacer el programa? Y la mierda España Por lo que sea La mierda La mierda Colombia por lo que sea La ha venido que sea La ha venido a Colombia Por al azar Al azar, ¿eh? ¿Yo? Ya que hay país Ha girado el globo terráctico Digo, aquí Ha caído ahí Por lo que sea Yo creo que la audiencia Nos lo está comprando No, lo dicen por el parque natural Vamos a hacer una presentación Vamos a ver una presentación De un futbolista En este caso De un futbolista del Barça De hace un poquito Que quizás no tuvo su mejor día Ah, pues me gusta O sea, vas a traer presentaciones Que no han fail Presentaciones fail Eso me gusta Que le dicen otro nombre Cosas así, ¿no? Bueno, que no son realmente Bueno, pues cuando la vez Dices quizás igual No teníamos que haberlo fichado ¿De quién hablamos? Vamos a presentar primero ¿De quién hablamos? Bredway Bredway, ¿qué costó? No sé si fueron 18 18 aproximadamente ¿Cómo se lo sabe todo este señor? 18 millones de euros, ¿eh? Tiene buena... Sí, yo tengo Para el fútbol sí Para otras cosas no Pero para el fútbol sí 18 millones de euros costó Venía delantero del Leganés Sí señor Sigue la selección Y que trae la presentación La presentación Pero fue bien, ¿no? Vamos a verlo A ver, a ver, a ver Con cuatro toques Y besarte el escudo Ya está Gracias a todo el mundo Aprendete Mira, mira Creo que es O sea, sale más a cuenta Aprenderte un par de palabrejas Sí Del idioma La ciudad que vas Correcto Que hacer el tonto así Eso y regalar cuatro valores Oye, ponme cuatro valores aquí Los voy a regalar al público Lo firmo Lo firmo Y quedo mejor Que haciendo toques Que no me va a salir bien Te mandas un par de escenas En First Dates ¿De quién se viene conmigo a First Dates? De una Yo lo veo bien O sea, tú haces esta presentación El tío que te ha fichado Y está viendo la presentación Dice Hay que apatirán Vamos a sufrir ¿Dónde está el ticket De los 18 millones? Se me han pasado los 15 días Este es el regalo Me encanta Se me han pasado los 15 días Para devolver a Bredway Madre mía Martin Bredway Lesionado ahora además Sí señor Con razón Con razón tampoco Pobre que está Se lesionó ahí Desde la presentación Está lesionado Se ha levantado cabeza Bueno, y seguimos con saluditos Vamos con Ricos ¿Cómo la toco? He dado cuenta Se va a quedar con el programa Buen catering nos trae Me gusta Seguimos con otro saludito Esta vez de un artista Que a veces es un cantante Pero un tío cada vez más polifacético Que es ¿Quién? Nada más y nada menos Que Chuso Jones Hola a todos Soy Chuso Jones Y quiero mandar un saludo A mis amigos de Bajo Primera Y sobre todo Especialmente A mi portero favorito Que es Xavi Un besazón Chao Ahora coincidimos hace poquito También en Murcia En los conciertos de 40 Y nos explicaba Que bueno Él al principio No quería hacer otra cosa Que no fuera a cantar Porque se consideraba cantante Pero claro A nivel de las redes Tiene ahora un tirón espectacular Y se ha reciclado Y el tío Está triunfando en las redes Pero de hecho Hay una cadena Que le ha comprado Un programa De los que está haciendo en redes Para pasar la televisión Qué fuerte Es increíble Es increíble El tío está espectacular ¿Él dónde vive? ¿Dónde está viviendo? Él es de Murcia Y está ahí en Murcia Está ahí en Murcia Pues también otro Skype Hay que montar con Chuso Jones Sin problema ninguno Nos vamos a hacer el programa Murcia También Claro, nos vamos a hacer el programa Murcia Colombia, Murcia Colombia, Murcia y México Bueno Hay que tocarlo todo Chuso Jones Que salió en un Tu cara me suena O donde Ha salido en tu cara me suena Ha salido en Pero ¿de dónde viene Chuso Jones? Es que ahora Yo ahora mismo Chuso Jones se descubrió Fíjate Grabándose Una canción En un Macauto ¿Qué va? Subió una canción Haciendo el pedido A un Macauto ¿De verdad? Y tuvo como 10, 12, 15 millones De visualizaciones en YouTube Y a partir de ahí ¡Pam! Ficó el petardazo ¡Ostras! Una cosa de lo más tonta posible Él subía sus vídeos Cantando sus canciones Sus covers y tal Y grabó uno En un Macauto Cantando el pedido Y se hizo conocido Y se hizo súper viral Y a partir de ahí Sacó temas Luego fue teleonero De gente importantísima De Estados Unidos Cuando vinieron aquí Como Justin Bieber Por ejemplo Selena Gomez Fue teleonero de ellos Y a partir de ahí Tiene pinta de futbolero Chuso Jones ¿No? Yo creo que no ¿No? Te voy a volar Es un poquito como yo Que tiene pinta de todo Pero que al final nada Tú sí que es verdad Que tienes pinta de todo Yo soy polivalente Es verdad Pero al final nada Es como un tío caro Pero no se sabe de qué Lo mismo Paremos de hablar de mí Dejemos hablar de mí Por lo que sea Lo tenemos también Que entrevistar Apuntamos Y ahora seguimos Volvemos otra vez A los vídeos presentación Tenemos un vídeo presentación Ahora vamos con el Madrid Hemos estado con el Barça Vamos con el Madrid Vamos con un tipo Que si os acordáis Se llamaba Drente Hombre Royston Royston Drente Me suena Vamos a verlo Vamos a verlo Royston Drente Que también costó lo suyo No recuerdo aquí Ya no recuerdo la pasta En 2007 Y que pintaba muy bien Era como la joven promesa holandesa Del fútbol Sí Y que se quedó ahí Se quedó ahí Luego fue cedido al Hércules Si no recuerdo Del 2010-2011 Luego lo repescó de nuevo el Madrid Pero ya no jugó Prácticamente nada Y ahora salió una foto Alei A ver si puedes buscar Porfa rápido En internet Una foto de Royston Drente Ahora hace poquito Que fichó por un equipo No sé si fue en Labrada O por algo así Algún equipo de Madrid Algún equipo madrileño Puede ser Puede ser De segunda o de segunda B Y salía bastante horondo Míralo Míralo Ese es el mismo que has visto Me encanta el adjetivo horondo Horondo Sí Estaba Hacía mucho que no lo oía Está grandote Vamos a romper una lanza A favor de este señor Puedes romper lo que quieras Con este hombre Bueno Lo va a romper todo Está un poco fofo No Es verdad que Los que hemos llevado el pelo largo O semilargo Y nos lo cortamos No perdón De repente parecemos más gordos No pero a ver Esta teoría no se aguanta por el pelo Quiero decir No el que no se aguanta Esas rodillas están sufriendo Hombre esa rodilla pide carne Pide carne Pide tierra Así así lo recuerdo yo A Royston Drente en la última Yo no lo había visto así No no lo había visto así Si ya la está jugando No sé en qué equipo está jugando Pero sí que lo han fichado En un equipo madrileño Y recuerdo una jugada suya Que yo creo que lo hubiera cambiado la vida Que fue un uno contra uno Que tuvo no sé si en el Camp Nou O en el Bernabéu Contra Víctor Valdés Un uno contra uno Para ganar ese partido Y la pegó al muñeco Pegó al muñeco Y yo creo que Con esa jugada Ganaba al Madrid el partido Y la pegó al muñeco Y ahí está Fue su proyección Juego muy poquito Juego muy poquito No contó para casi ningún entrenador De los que tuvo el Madrid Bueno, buenos fichajes Mira, mira, mira qué jugada Es esta, es Mira Esta es Con 0-0 Minuto 25 No sé si era de la primera Y tiras muñeco No define bien No define bien Pues nada Ese es el detalle Recordaba yo Yo seguro Tú no, Ramón Vale, ¿qué más traes? Seguimos con otros aluditos De un mítico De la música ¿Quién? ¿Quién? Jordi de OVK Hombre ¡Wow! Pero bueno Hola Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jordi de OVK Y es un placer estar contigo En tu sección de Bajo Primera Un saludo para todos Y hasta pronto ¡Chao! Mítico de los míticos OVK, tío Me encantaba OVK Que fíjate las vueltas Que da la vida Que yo con este tío Me imagino que vosotros también Yo he ido a karaoke A cantar sus canciones Hombre, claro He bailado sus canciones En el coche, tío He de decir que OVK me gustaba Pero me gustaba más viceversa Viceversa Que era la misma historia Pero viceversa Pero claro Pero viceversa era lo mismo Pero como marca blanca Un poco marca blanca Yo he sido siempre Muy de marca blanca Más rollo Bosque Verde Más Badalob Bosque Verde Bosque Verde Pero OVK molaba mucho Petaron, fuerte Hizo dinero Este hizo dinero Vendieron muchísimas copias En su primer tema así potente Vendieron 500.000 copias Entonces era Ahora es impensable 500.000 copias No los vende prácticamente nadie Y son unos Bueno, es Porque ahora se quedó solo En el 2011 creo que fue El otro que estaba con él Se llamaba El otro El otro El otro de OVK El otro de OVK Y el otro es el otro Pero ahora es solamente Jordi de K O sea, Jordi de K Exacto Ovenia no Jordi de KV Podría ser Y el tío después de muchísimos años Sigue ahí dándole Qué guay Él está en Barcelona también Él está en Barcelona Él es de San Feliu Sí que lo puede venir Una buena entrevista No, la semana que viene Ah, mira Suma vecinos tú Semana que viene la otra Que vengas tú Sí Que venga Jordi o VK ¿Sí o no? Habla con él Claro que sí Habla con él y que se venga De una, tío Venga, va Qué guay Pues ya se nos saca una entrevista Y dos zooms Y dos zooms Ay, esto es una mina Puede venir cada semana, Xavi Es el road manager, eh Es el productor, eh Pero lo hacemos en directo Estamos en directo En lugar de una reunión En lugar de reunirnos Esto te lo compra, sálvame, eh Joder, si te lo compra Y lo peta, eh Sí, 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 desde luego Y nos queda, ¿qué nos queda? Nos queda una Y yo creo que la mejor de todas Esto es un jugador de Zaragoza Sí No sé si os recordáis Murillo Uf Marco Jonier Pérez Murillo Con una presentación Ay, ay Es complicado Igual no estaba el cepe mojado Es que Que es muy de cepe seco, eh Si te pasa esto es muy jodido Te pasa esto una presentación Alvin y yo no tenemos ni idea de fútbol Y habláis de esto Tienen que hablar en blanco Yo, a ver, lo único que hago Un poquito es ponerme en su lugar Y pienso, hostia Ponle un par de conitos Un algo Para driblar Para tener una referencia Porque al fin y al cabo Es que deben ser esto 20 metros cuadrados Yendo a la nada Con un solano en Zaragoza Que tenga que no veas Y el tío haciendo lo que puede ¿Cómo no se les va a yo en tío? Esto es haber comido Y vino La presentación es el 20 de agosto Pero esto es una sección fetén, eh Fetén, fetén Me encanta A mí me ha gustado Me encanta ¿Cuánto costó este chavalín? No lo tenemos Este no lo tenemos Murillo Hay que buscarlo, eso ¿Cuánto costó Murillo en el Zaragoza? Este no creo que costara mucho Zaragoza que se mueve entre 1 y 5 millones igual Debe ir por ahí No sé Pero esto era pesetas, ¿no? Estos serían pesetas Estos serían pesetas Visitas En nuestra escuela nos dijeron siempre Que cuando traías algo La pasta La gente quería saber la pasta La pasta Sí, sí, sí Aquí pidieron la devolución rápido Exacto Pues si encontramos el precio Si encontramos el precio lo decimos Pero ya está No tenemos que ir, Xavi No tenemos que ir Que te vas que tienes una conferencia Sí señor, voy pitando Una conferencia El nuevo Victor Coopers Un el teto Sobre historias de vida, además ¿De verdad? De verdad ¿Qué onda? ¿Y le vas a poner estos tres ejemplos? No Resta el 30 Es lo que no hay que hacer Murillo y Breitwey Esto es historia de muerte, tío No es de vida Qué guay Pues Xavi Guzmán Ya sabes dónde está Aquí, cada vez que quieras De hecho Aquí estaré ¿Cada 15 días te vienes? Sí señor De una Que guay Acaba bajo primera, chicos Hasta la semana que viene Chao, chao, chao Chao, chao creditú Chao Sr Chao